DJ, no quiero ir Selecta Es una obsesión Oh no Es amor, es amor Selecta Es una obsesión Oh no ¡Las veces! 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 Bueno, mi gente, todos a bailar comenzando suavecito, con la mano para adelante para adelante Para arriba, para arriba, de nuevo, para adelante, para adelante, para arriba, para arriba, reto. Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto, izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha. Y ahora todo el mundo a cantar conmigo, les quiero hacer una pregunta. ¿A dónde le gustan las mujeres? Aquí, aquí. ¿Y cómo le hacen los hombres? Así, así. ¿Y a dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo le hacen así, así? ¿Y a dónde le gustan las mujeres? ¿Y cómo le hacen así, así? Suave, suave, suave Todos abajo, 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 abajo Muévanlo, suavecito, y vamos Arriba, 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 arriba ¡Arriba! Y con él le hacen así, así, y a dónde les duela, ¡Gracias! 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 No es amor, no es amor Es una obsesión